Vamos a escuchar un país que también está ocupando grandes espacios en la prensa contemporánea. Un país que realmente llama la atención por sus características geográficas, pero también por su pueblo. Un pueblo particularmente interesante. Me refiero a Bolivia y para hablar de qué aconteció en Bolivia, pues vamos a escuchar al doctor Carlos Sánchez Versaín, que tiene una vasta experiencia en esta acción. Muchas gracias. Buenas tardes. Para ver el proceso de las constituciones políticas de los países denominados del ALBA, hay que ver cuál es el origen político de esta situación. Ustedes lo conocen. Y es ese famoso encuentro entre un presidente democráticamente elegido, con bases golpistas, en un país muy rico, sin ninguna estructura política que le dé solidez, sin ninguna ideología, que en busca de esas falencias acude a la dictadura más antigua, a la única dictadura del hemisferio, y se produce ese encuentro que formaría el eje Caracas-La Habana, donde Caracas, de la mano de Chávez, pone el dinero que siempre ha necesitado la Cuba castrista, y la Cuba castrista pone la tecnología, el know-how, el saber hacer político, para administrar, para gobernar y para perpetuarse en el poder. Es tan eficiente y tan respetable ese saber hacer político del castrismo, que ha pasado cantidad de presidentes en los Estados Unidos y más de 50 años sometiendo a un pueblo y jugando con las potencias más importantes del mundo. No hay que subestimar la capacidad de saber hacer política, porque no tienen límite, no tienen regulación alguna, no hay regla que juegue en eso, y hay que reconocer que ese es el aporte del castrismo a un proyecto neocomunista, que recrea el foquismo de los 60, y que reemplaza las armas de ese foquismo, por las elecciones, por la votación, con el mismo objetivo, controlar las Américas, para hacer de esas Américas, entre comillas, supuestamente pueblos libres antiimperialistas. Trataron de hacerlo en la década del 60 a través de las guerrillas, fueron derrotados militarmente en todo ese proceso, aunque dejaron sangre, miseria y confrontación en todos los pueblos de la América Latina, empezando por Centroamérica y terminando en la Argentina. El Che Guevara cayó en mi país en ese intento, como un criminal que fue a atentar contra la soberanía de mi patria. Pero después de esa derrota, cuando todo el mundo creía que caído el muro de Berlín, terminada la Guerra Fría, los días de la Cuba castrista estaban contados porque se estaba asfixiando económicamente, aparece Chávez con el dinero venezolano, se produce esta alianza, y ese es un momento en el que, cuando las potencias democráticas del mundo estaban mirando a otro lado, y Estados Unidos se había convencido, se había creído, ese concepto del final de la historia y de la unipolaridad, se forma en la América Latina un centro de potencia económico-ideológico que hoy día conforma lo que se llaman los países del alba, el socialismo del siglo XXI, el proyecto neocomunista, un bloque tan importante internacionalmente que controla la organización de Estados americanos, que ha podido llevar a la Cuba dictatorial de Castro, a la presidencia y a ser parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que se permite abrir relaciones con países con los cuales la América Latina nunca tenía relaciones, como los países vinculados al terrorismo de origen islámico como Irán. Con ese marco de referencia, podemos entender fácilmente lo que es el proceso político que vive en los países sometidos a este proyecto neocomunista exitoso. Exitoso porque tiene una cantidad increíble de dinero que le permite formar aliados para tomar esas mayorías internacionales, como hacen, por ejemplo, con el proyecto Petro Caribe. Los países del Caribe son petróleo dependientes, como muchos otros países, pero son pobres. Y tenían que comprar su petróleo al contado. Chávez y Castro, Chávez manejando la chequera y el petróleo venezolano, hacen un proyecto que hoy día implementan el 50%, 50%. 50% de pago al contado y el otro 50% diferido en pagos de 20 años o más. Entonces, ¿qué pasa con los presidentes de esos pequeños países? O grandes países centroamericanos que necesitan el petróleo. Se acogen a ese tipo de contratos. Los gobiernos tienen dinero para poder hacer obras y ser populares y hacer política local y hacer buenos gobiernos, pero tienen que ceder su voto internacionalmente y eso lleva a la primera derrota que sufren los Estados Unidos en la elección del secretario general de la Organización de Estados Americanos y que permite que Insulza llegue a esa posición. Y la rendición de los Estados Unidos se produce de la mano de la secretaria de Estado del gobierno del presidente Bush en Santiago de Chile, cuando Condoleezza Rice tiene que transar para escoger un candidato después de que Estados Unidos había perdido la elección con dos candidatos que proponía. Bueno, con ese marco de referencia, este socialismo del siglo XXI que se consolida en Venezuela busca expandirse y utiliza la misma carta de ejecución de la década de los 60. Bolivia, un país pobre, un país inestable, un país con conflictos sociales cuasi permanentes, conocido porque en 150 años de independencia tuvo más de 170 gobiernos, el Ecuador, un país con conflictos culturales, la sierra y la costa, el Perú, la Argentina, los países centroamericanos y ponen en marcha un proceso de copamiento de esos países y en algunos lugares funciona, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, en otros lugares no funciona, Honduras, si ustedes han visto el resultado, en otros lugares cuasi funciona y consiguen aliados tan importantes como el gobierno de los Kirchner, que manteniéndose como un Estado cuasi democrático es en verdad uno de los principales aliados y deudores del socialismo del siglo XXI, porque no han de olvidar ustedes que fue Chávez quien salvó al gobierno de los Kirchner de esa situación de quiebra económica donde ni el Fondo Monetario ni el Banco Mundial les iban a dar un peso y los Kirchner terminan pagando al contado la deuda internacional. En ese proceso desestabilizan gobiernos, se produce el deslocamiento del gobierno democrático del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia el 17 de octubre del año 2003, con un proceso subversivo encabezado por el dirigente cocalero Evo Morales y secundado por la traición del entonces vicepresidente de la República, Carlos Mesa, que ante la ambición de ser sucesor del presidente Sánchez de Lozada no solamente lo traiciona, sino que favorece el proceso de complot y subversión y de esa manera se produce un gobierno de transición de Carlos Mesa en el cual se convoca una asamblea constituyente, llega a la presidencia Evo Morales y llevan adelante un proceso de una constituyente en la que, pese a todos estos esfuerzos de ruptura institucional, el grupo de Evo Morales no tiene la mayoría necesaria para aprobar una constitución. Cuando el pueblo se opone, se produce una masacre en la ciudad de Sucre. Cuando no pueden más, los constituyentes de Evo Morales se trasladan de la capital de la República, Sucre, a un departamento secundario que es Oruro, aprueban un texto constitucional, lo mandan al Congreso y el Congreso hace de lado ese texto constitucional y negocia uno solo con la traición de Jorge Quiroga Ramírez, jefe de la oposición, que da los votos de la oposición para aprobar el texto de la constitución de Evo Morales, donde lo que quería Evo era la reelección. Eso se produce y se aprueba la constitución política del Estado de Evo Morales. Ese es el iter criminis de la ruptura constitucional en Bolivia a grandes rasgos. Hay muchos detalles importantes, como ser el hecho, por ejemplo, de que en Bolivia no podía haber asamblea constituyente porque había una cláusula pétrea de prohibición expresa de asamblea constituyente y la reforma constitucional tenía que ser aprobada en un proceso, en un periodo legislativo, ser votada en el siguiente para entrar en vigencia en ese. O sea que ningún gobierno podía reformar la constitución para sí mismo, sino que tenía que proponer reforma constitucional para que esa reforma se produzca en el próximo gobierno y ese sea el gobierno que aplique la reforma. Se rompe la constitución y una de las características que sucede en todos los países en estos procesos es que la ruptura de la democracia ya sea por la fuerza como en el caso del golpe de Estado a Sánchez de Lozada o ya sea de derecho con el desconocimiento e inaplicación de las normas de las constituciones vigentes como sucede en Bolivia, en Venezuela, en el Ecuador es el primer paso para estas pseudo-reformas constitucionales. La otra característica que hay que anotar es la razón por la cual estas situaciones se producen y la respuesta es muy sencilla. La gente que maneja este proyecto transnacional no nos equivoquemos, no es un proyecto boliviano, no es un proyecto ecuatoriano, no es un proyecto venezolano, este es un proyecto transnacional inspirado por el castrismo para establecer gobiernos sin límite con poder total y para establecer aquello necesitan crear su propia legalidad y en la creación de una legalidad del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, la constitución política del Estado es para ellos la herramienta política fundamental con la cual van a disfrazar de democracia la instauración de dictaduras, de gobiernos totalitarios y de gobiernos autoritarios. Por eso, cuando en mi país se aprueba la constitución política del Estado, a tiempo de denunciar públicamente esos hechos, yo señalo a la prensa nacional e internacional y repito hoy día que Evo Morales ha creado su constitución política del Estado, que ha creado su legalidad que no es legítima ni es lícita y que tendrá que ser derogada, abrogada y anulada con todos sus efectos en cuanto Bolivia recupere su independencia y su democracia, porque mi país es hoy día un país intervenido por una voluntad externa que nace de Caracas y La Habana que domina con estas leyes, con estos manejos absolutamente antidemocráticos y violatorios de los derechos humanos y de los derechos del pueblo boliviano que domina la voluntad de ese pueblo. El tema es que para la formulación además de estas constituciones políticas del Estado se establece un cliché, se establece un modelo que es diseñado por unos abogados de la Universidad de Valencia, España que ponen en marcha una nueva doctrina, entre comillas, que llaman el neoconstitucionalismo, que es en verdad un pseudo-constitucionalismo, un falso constitucionalismo. Esa escuela que tiene, entre otras cosas, un curso de doctorado de derecho constitucional con base en La Habana, imagínense el burro hablando de orejas, La Habana enseñando derecho y constitución desde el gobierno castrista y dictatorial. Esa escuela sostiene que la constitución política del Estado es una ley ordinaria más y que los pueblos que son en quienes radica la soberanía tienen todo el derecho de cambiar la constitución cada que quieran y que por lo tanto cuantas más elecciones, cuantas más votaciones haya, mucho mejor. Y de ahí nace la segunda deformación, que es la deformación de querer hacernos creer que elecciones o votación es democracia. Y eso no es así. Elecciones y votación es un simple requisito mecánico que tiene que tener condiciones de transparencia, participación, voto secreto y otros elementos, pero no es democracia. Democracia tiene que tener cuanto menos para ampararnos en el concepto de la Carta Democrática Interamericana cinco elementos esenciales. Y los cinco elementos esenciales son respeto a los derechos humanos, es la existencia de partidos políticos libres e independientes, la celebración de elecciones transparentes con voto popular y secreto, división de poderes, libertad de prensa, control y vigencia del Estado de Derecho. Y si ustedes se ponen a observar estos elementos, ninguno de los países de los cuales estamos hablando en este proyecto del socialismo del siglo XXI o países del ALBA cumple con siquiera uno de esos requisitos. Ahora, en cuanto al texto específico de las constituciones, lo que buscaban, como bien se ha dicho aquí, es la perpetuación en el poder, el poder total, pero además de eso, lo que se ha buscado básicamente en los diferentes países es dividir la voluntad popular. La constitución de Evo Morales divide a Bolivia en 34 naciones, cuando desde el año 1952, fecha en que se produce en Bolivia la revolución nacional liderada por Víctor Paz Estensoro y el movimiento nacionalista revolucionario, lo que se estaba construyendo en mi país era la nación boliviana como base social de la unidad política que es el Estado boliviano. Para romper la unidad del pueblo boliviano se reconocen 34 nacionalidades para confrontar a la gente del oriente con la del occidente, a la del altiplano contra los valles, la de los valles contra los de otra región y Evo Morales siguiendo la carta castrista hace que los bolivianos se confronten por raza, nunca antes había habido racismo en Bolivia, nace la supuesta imagen de indigenista cuando en verdad no es un indígena sino un cocalero, Evo Morales no habla quechua, no habla aymara, pero se vende como indígena, se produce la confrontación generacional, la confrontación étnica, la confrontación territorial y Bolivia hoy día es un país dividido conforme conviene a la tecnología castrista que en su momento dividió también a la isla cubana para poderla manejar mejor dividiendo inclusive sus ejércitos. En esa dinámica se produce la liquidación institucional y en esta copia o en esta aplicación más bien del modelo del ALBA los efectos para los derechos del pueblo boliviano son atroces. Aquí se ha señalado que al inicio de la dictadura cubana se establece la retroactividad de la ley pues quiero decirles que el artículo 123 de la Constitución Política del Estado a tiempo de enunciar que se proclama el principio de retroactividad de las leyes se señala que excepcionalmente se aplicará retroactivamente la ley en materia de corrupción para investigar procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado e inmediatamente producen una ley especial la ley 04 porque han empezado un nuevo país y han empezado las leyes de la 01 para adelante la ley 04 en la cual crean tipos penales de enriquecimiento ilícito para el sector público y para el sector particular y hacen esa norma retroactiva de manera que hoy día cualquier persona que esté opuesta políticamente al gobierno de Evo Morales es rápidamente convertido en corrupto por cualquier cosa que haya podido pasar 5 o 10 años antes sea en su actividad pública o sea en su actividad privada y como en todos los países del socialismo del siglo XXI en Bolivia para no fusilar como fusilaban en Cuba a los inignos de la dictadura castrista han llevado adelante un mecanismo que se conoce como asesinato de las reputaciones el fusilamiento hoy día no es físico el fusilamiento es moral y para eso acusan a los ciudadanos que defienden la democracia y que se oponen ya sea de genocidas ya sea de terroristas o ya sea de corruptos levantan procesos utilizando la justicia como instrumento de represión persecución política e imposición de miedo y con esos procesos encarcelan obligan al exilio y persiguen a la gente y nadie quiere ser oposición porque no pueden ser oposición porque van a la cárcel o tienen que correr al exilio de esa manera la Bolivia democrática de Evo Morales de hoy día tiene más de una veintena de presos políticos incluyendo los cinco comandantes del mando democrático del año 2003 que por defender la democracia frente al golpista Evo Morales están hoy en la cárcel en lugar de que Evo Morales esté en la cárcel incluyendo gobernadores que eran de oposición que están en la cárcel como Leopoldo Fernández sin ningún proceso el exilio boliviano está en Brasil en Paraguay en Perú en España en Estados Unidos y no en otros países porque son socios de esta gente y un país con presos políticos con perseguidos políticos y con exiliados políticos lo llaman democracia y un instrumento de extorsión de oprobio y de persecución y daño a los derechos humanos de las personas y a la institucionalidad del Estado boliviano la llaman constitución política ese es el cuadro que sucede hoy en Bolivia y que no es diferente pueden ustedes cambiar los tiempos los momentos los actores a lo que sucede en los países ocupados por este proyecto neocomunista que y esta es la buena noticia va de bajada va a terminar muy pronto sus días porque tiene tres pies de barro tiene el pie de barro de que los pueblos se cansan no aguantan y hay una reacción de la opinión pública véase Venezuela estos señores en poco tiempo véase el Ecuador véase Bolivia en poco tiempo no van a ser capaces de ganar las elecciones aunque sea manejando fraude el otro pie de barro se llama la economía han quebrado esos países como Cuba Venezuela está quebrada Bolivia ha vuelto a ser un país monoproductor minero han liquidado el proyecto del gas el proyecto del petróleo el proyecto de las exportaciones han terminado con las empresas privadas y con la inversión externa y el tercer pie de barro se llama la corrupción el narcotráfico Evo Morales ha aumentado en 10 veces la producción de la hoja de coca destinada al narcotráfico porque es un dirigente cocalero el Ecuador está comprometido con ese tema acaba de tener una valija diplomática con cocaína y Venezuela ni que se diga con cualquiera de esos tres elementos o con una mezcla de los tres en breve tiempo volveremos a tener democracia en nuestros países aplausos 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 Gracias.